5-9 para ti, gracias a 5-9 5-9, amigo, gracias por contestar, 5-9 también, tu reporte en Kikon, Asturias Un abrazo, amigo Muy bien, Andy, un abrazo en julio y un abrazo para ti, un abrazo, felicidad y hasta luego Hasta luego, ya tenemos contactado, ya comunicamos en 2012 Kikon, todo el mismo distintivo tuyo Venga, un abrazo, que Dios te bendiga, hasta pronto Gracias, Andy, si te quieres un abrazo, hasta luego